... ¡Eh! ¡Eso es, mi Daniel! ¿Usted sabe, pues, compadre? Así es, pues. ¡En dieciocho estamos! ¡Qué linda la cueca! Me gusta. A mí cuando chico no me gustaba, pero ahora me encanta. y la bailo mejor que muchos políticos que aparecen en esta fecha en la fonda oficial no, cero coordinación para el zapateo, para otro tipo de zapateo yo soy tieso mi familia tengo una hermana que bailó en un ballet folclórico y mi cuñado también ya, hola yo bailo bien mi cuñado se baila yo soy tieso para el baile entonces me tiré a bailar tango y lo bailo mal igual no bailo bien no me gusta tampoco ¿cómo estáis Pancho? bien, un poco triste con un auditor menos en el día de hoy yo le quiero dedicar este programa a Don Arturo Penyan que fue quien me aguantó las penas que me aguantó las frustraciones que me dio una palabra de aliento cada vez que fue necesaria que me enseñó un montón de cosas durante siete años en Televisión Nacional de Chile mientras me acarreaba desde el canal al móvil Don Arturo Penyan falleció ayer por la tarde a esta hora se está despidiendo no alcanzo a llegar viejo querido pero de acá un abrazo grande nomás compadre de todo el equipo de toda la radio que te vaya bien de toda la radio muy bien bueno arriba el ánimo compadre que hoy hay mucho tema tienes acá en la mesa Pancho un lindo álbum espérate déjame tomar agüita muéstralo toma agüita y muéstralo porque nos enviaron desde Panini un muy lindo regalo mira ahí está ¿qué tal? es el álbum ¿no? este es el álbum del campeonato oficial pero que además trae ¿ya? a Chile campeón de América en las primeras tres páginas buena con todos los jugadores el plantel completo después viene el plantel con cuerpo técnico incluido por supuesto después vienen las figuras del equipo después vienen láminas del camino a la final partido a partido mira y luego viene un pequeño librito con los récords de la temporada el jugador más viejo Diego Scotti el que más minutos jugó Johnny Herrera el goleador del año pasado Esteban Paredes con 23 tantos Jorge Carranza que fue el arquero que tuvo más atajadas en el campeonato no está bien entretenido el álbum viene acá el fixture del campeonato de primera división de la primera división A vienen por supuesto los planteles completos de cada uno de los equipos con sus insignias y además vienen las insignias de los equipos de la primera B así que muchas gracias a los amigos de Panini que además nos mandaron todas las laminitas para poder tener el álbum completo que nos sirve harto para la pega exactamente no solamente como un elemento de colección sino que por la información que hay ahí tiene mucha información es un sueño tener un álbum completo o sea con todas las láminas cuando se había visto eso uno cuando chico le costaba encontrar las láminas comprarlas después intercambiarla siempre te mentían y te decían que había una lámina clave claro exactamente y era la que te faltaba no bueno lindo regalo de Panini jugábamos a las tapaditas a las tapaditas eso para intercambiar buena buena oye bueno a propósito justamente del tema del campeonato el agradecimiento a Panini pero oye en tiempo récord este álbum Panini siempre lo sacó al inicio del torneo sí a la quinta fecha el inicio del torneo de un torneo normal digamos no como el de acá ahora la rapidez que tienen que sacar lo sacaron en la quinta fecha que es ya un tercio campeonato así que gracias a los amigos de Panini por la rapidez pero como acá las cosas las hacemos mal la quinta fecha que antes era inicio del torneo hoy día ya es un tercio un tercio de hecho quería quería partir con ustedes y comentarles a quienes nos están siguiendo a través de la 92.9 Radio La Clave o a través de streaming en cualquier lugar del mundo y del país que hoy pueden opinar con el hashtag fútbol clave hashtag fútbol clave los vamos a estar leyendo junto al Pancho vamos a hablar de la selección otra vez de lo de Claudio Bravo las declaraciones de Dunga por ahí una controversia que se genera con unos dichos de Johnny Herrera y bueno lo que se viene hoy día por la Copa Chile el triunfo de Colo Colo pero quería partir justamente con esto Pancho y preguntarte qué hacemos con los dirigentes que tenemos que realizan este sistema de campeonato que se juntan y se reúnen en consejos de presidentes donde las decisiones que se toman primero son a puerta cerrada entre cuatro paredes y que además en vez de favorecer una competencia atractiva de incentivar al hincha que vaya a la cancha que vaya al estadio primero hacen un torneo como este que tiene cero incentivo o sea en 15 fechas no se genera ninguna competitividad tiran para abajo el nivel del torneo y además de esto programan fecha a fecha con unos horarios que son realmente impresentables y esto sigue demostrando Pancho que lo único que les interesa a los dirigentes que administran el fútbol chileno es que la gente no vaya al estadio y pague el CDF para desde su casa solventarle y llenarle los bolsillos para que puedan pagar las planillas impresentable lo que se genera semana a semana en el fútbol chileno ¿Qué haríamos? a Sergio Jadue yo lo dejo quieto un rato en engorda ya porque está muy flaco está muy flaco que coma que se meta harta comida y que empiece a engordar de a poquito aprovecho al guatón rosa y al chancho Echeverry y los tiro a carrilla ahí a la parrilla mira la tremenda parrilla que tenemos ahí esta parrilla esta parrilla que es marca barbacoa y que la vamos a regalar la vamos a regalar ya voy a profundizar con los dirigentes pero al guatón al chancho Echeverry lo meto acá lleva el guatón rosa al otro lado la parrilla la parrilla es grande y buena pero esa carne debe ser mala ¿o no? pero ¿sabes qué? no nos debe ser mala porque esos guatones comen bien no les falta bien comen buena carne comen buen marisco toman buen vino toman buen trago buen licor o sea ¿no? son unos chanchos que están bien engordados o sea ya que no sirven para nada claro no sirven para nada lo han demostrado constantemente para nada más que palmanotazo lo tiramos acá encima de la parrilla los dos y cuando Jaude suba unos 20 kilitos lo acompaña claro a ese sí le ponemos lo hacemos como los corderos lo ensartamos al palo al palo y lo vamos a dar un vuelto y lo asamos bien lento para que empiece a pagar todas sus culpas hoy estábamos hablando de un asado de mentira guatón y apareció Felipe bueno escuchó asado y apareció es un asado de mentira lo vamos a hacer acá en esta parrilla que es barbacoa y como se la pueden ganar ustedes nos siguen en nuestras redes en facebook en instagram en twitter buscan radio la clave comparten la imagen del concurso con el hashtag el 18 es clave el 18 es clave y van a estar participando la postean en todas sus redes y por supuesto más posibilidades tienen de ganar recuerda hacerlo públicamente para que podamos verla no la van a mandar por mensaje directo quien escribió esta cuestión guatón la escribiste tú no puede ser por mensaje directo si por mensaje directo no lo vamos a leer nunca o fue la bambi la bambi quien escribió la mención quien quiere la Dani claro que lo tienen que hacer público yo la perdono Dani está perdonada que tenga 14 años da lo mismo yo la perdono está perdonada está perdonada así que ya saben redes sociales por todos lados ustedes tienen que escribir con el hashtag el 18 es clave y se ganan esta linda parrilla que además tiene una particularidad se puede usar el carbón normal pero que al lado tiene un compartimento para dejar la leña y después la brasa y después la brasa de la leña se va tirando para el lado o a ti prefieres más carbón parrilla carbón o a leña con la brasa se hace mucho mejor la carne queda menos menos pasosa y queda con un olorcillo a leña queda muy buena 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 así que ahí tenemos al guatón rosa al chancho cheverri y cuando engorde sergio jago lo acompaña en la parrilla ya que no sirven para organizar torneos pierden plata en la copa américa tienen que devolver los sueldos están investigados por el fbi mejora la parrilla no más hay que tirarlos toda la parrilla matamos dos chanchos de un tiro o sea dos pájaros de un tiro bueno que me dices de esta situación que al final uno se termina dando cuenta que no hay ningún interés por mejorar la actividad como le dicen muchos y que el interés pasa fundamentalmente por llegar a fin de mes recibir la plata que te llega del CDF y pagar los sueldos y nada más son buenos son buenos recién cacharon que el 11 de septiembre hay problema en Chile cachete y este jueves o sea este viernes y porque le avisó carabinero claro si carabinero no pasa el dato estos juegan igual no más pues y organizan igual y se quedan sin carabinero en el estadio o sea imagínate reprogramar recién ayer en la noche tarde noche esto salió la sexta fecha cuando los equipos tienen que organizar el viaje cierto hay un trabajo que se realiza durante toda la semana no solamente futbolístico sino que también administrativo pero te das cuenta por ejemplo que el día lunes 14 de septiembre lunes 14 de septiembre vísperas de fiestas patrias del 18 que ya están todos con la mente en otra la cabeza en otra programa de palestino a las 3 y media de la tarde la otra vez por la copa chile te acuerdas que jugó la U de Conce con Guachipato también un día lunes un día de semana pero a las 3 y media si da lo mismo el día que sea pero a las 3 y media compadre quien va al estadio dime la verdad quien va al estadio no va a nadie para la copa chile programaron un partido en Quillota de dos equipos chicos que no eran en Quillota un día de semana 15 personas a propósito de Quillota saludo a mis amigos de la barra ultra canarios que siempre están posteando dicen que ya vienen a Santiago hoy obviamente juegan ante la U con una ventaja que no es menor 3 a 1 hoy día hoy día Lazarte lo acompaña hoy van a ver varios acá Lazarte lo acompaña aquí ya pasó el pelado Acosta ya pasó ya pasó por la parrilla ya se fue pero el pelado es pura grasa así que fue poco lo que había para comer pasó Cantillana el guatón rosa y el chancho Echeverry ahí tenéis dos a Madwe lo tenemos en este minuto en engorda y después lo vamos a pinchar bien con estos trinchadores y lo vamos a poner a asar pero muy lentamente muy lentamente y vamos a poner algunos billetes algunos dólares que nos mandó Niembro que mandaron todos estos corruptos de Latinoamérica para que se pueda hacer bien y quede bien bien sabroso como les gusta la plata para que quede con gusto a plata y hoy día cae Lazarte hoy día cae Lazarte si bueno más allá del tema de las programaciones que no les interesa que la gente vaya al estadio que no les interesa potenciar un espectáculo como el fútbol por eso que la gente que prefiere ir al cine ir al teatro ir a conciertos a recitales de música si hoy día compadre es puta tú vas al cine ¿quién contrae? primero lugares bonitos ¿cierto? gente que va a ver una película que no va a ser destrozo ingresa una buena butaca puedes entrar con tu buena bebida te puedes comer un rico sándwich etcétera etcétera ves en una pantalla HD hasta hoy día son en 3D bueno en todo pero vaya al estadio compadre malos estadios cancha en mal estado indumentaria fea árbitros que son del club del póker y suma y suma y suma y sigue entonces bueno nosotros cumplimos nomás con dar nuestra opinión con esto no estamos siendo chaqueteros con los clubes sino que con los que administran los clubes y en este caso con la NFP que ya va de cagá tras cagá organizando torneos como estos que no calientan a nadie y bueno con una administración que es de dudosa reputación tú me decías que hoy día cae la sarte 3 ¿por qué? porque la 1 no juega nada con un esquema prendido supuestamente prendido digamos que fue el que utilizó durante un año hoy introduce un cambio de esquema no sé cómo podría mejorar el equipo si no le rindió durante un año le rindió medio año con un esquema intentó mantenerlo en el tiempo no le funcionó porque los jugadores ciertamente bajaron su nivel el cambio de esquema viene recién en un momento de crisis futbolística grande en la universidad de Chile hace mucho tiempo que la 1 juega bien o sea esto no es de este año se mandó un semestre entero jugando mal ahora un tercio de campeonato jugando pésimo también la universidad de Chile o sea no recuerdo un buen partido de la U todavía en el torneo en ninguno de los dos ni en la copa Chile ni en el torneo nacional y ahora a la desesperada introduce un cambio de esquema en un partido que tiene que ganar por dos goles de diferencia pero para ganar por dos goles de diferencia tú tienes que evitar que te lleguen yo no veo a Gonzalo Espinosa con la capacidad física hoy de sostener el mediocampo defensivo de la universidad de Chile por sí solo esa capacidad física se la veo Sebastián Martínez no la capacidad futbolística pero Sebastián Martínez por último en el partido en que la U requirió jugar con un volante de contención que si no me equivoco fue contra el mismo San Luis de Quillo no miento contra Palestino cuando la U se queda con nueve jugadores Sebastián Martínez dentro de todas sus limitaciones que son muchas en lo futbolístico logra sostener el mediocampo defensivo con despliegue físico le pone empeño le pone empeño corre a mí no me gusta yo lo encuentro un mal jugador pero ese día él dio una muestra de capacidad física que Gonzalo Espinosa no te ha dado entonces yo no veo cómo se puede sostener el mediocampo defensivo de la U en un solo hombre si ese hombre era Gonzalo Espinosa porque además recibe muy poca colaboración de Lorenzetti que es el que se le para a la izquierda y de a Valencia yo no lo veo a Valencia con el recorrido necesario para sostener un mediocampo defensivo y de ahí para adelante la U tiene que hacer goles la U afortunadamente para ellos en partido que juega marca creo que en esta temporada no ha no ha habido un partido donde la U no marque pero no saca nada con marcar si sigue desprotegiendo la parte de atrás de hecho tú tienes que partir por estructurar tu equipo no con los delanteros con una buena defensa partes por un buen arquero que lo tiene pero el pobre Johnny Herrera vos compadre no es pulpo no tiene no tiene tentáculos para evitar las reiteradas situaciones defensivas los errores la facilidad con que le llegan entonces evidentemente aquí hay un problema que es del técnico o sea el técnico estructuró mal el plantel y no contrató bien la U juega tan mal que en los últimos partidos mira le hizo 3 San Luis le hizo 4 Palestino previamente le había hecho 2 O'Higgins y 2 el mismo San Luis o 1 San Luis una enorme cantidad de goles que debieron ser más si no es por Johnny Herrera o sea Johnny Herrera en todos los partidos de la U es la figura del equipo a pesar de comerse 4, 3, 2 pero en todos los partidos el que sostiene la estantería es el arquero eso quiere decir que le llegan a cada rato la U está mal asesorado las artes está medio nublado está en el crepúsculo le habrá afectado toda esta situación de el tema de la operación el tema lumbar que estuvo ausente perdió manejo en el camarín perdió la claridad que en algún momento porque la católica tú cachai que era clarito futbolísticamente más allá de que no pudo ser campeón pero hoy día se ve un tipo que está como extraviado está jugando a lo que nunca quiso jugar la Sarte si esto de los 3 delanteros no sé si es una cuestión impuesta por los dirigentes o por la presión de la hinchada pero yo no recuerdo un partido de la católica con 3 delanteros no recuerdo a Nacional de Montevideo dirigido por la Sarte con 3 delanteros es más en Nacional muchas veces jugó con un hombre en punta en la católica muchas veces el que asumía el peso del ataque era Nicolás Castillo que era un juvenil en esa época y desde que llega la U se empecinó con jugar con 3 delanteros despobló el mediocampo le funcionó muy bien en un semestre pero ya cuando le empezaron a encontrar la manera de jugar a la U no hubo variantes no hubo ningún tipo de variación en el momento yo te diría que el único partido donde el Gallo de verdad varió así con Tuti fue en el partido que jugó en La Paz por la Copa Libertadores que partió muy mal comiéndose una boleta si no me equivoco empezó perdiendo 3-0 3-0 él introduce un cambio de esquema termina jugando con Venega y Canales como delantero y ahí la U logra empatar el partido lo empata 3 después le hacen 2 goles más pero fue el único momento en donde yo recuerdo una movida táctica desde la banca durante el partido no sé yo siento que el tipo se inmovilizó se me da la impresión que él se quedó muy cómodo en la Universidad de Chile lo quiere todo el mundo desde los porteros del CDA no sé un tipo súper decente es un tipo que tiene buen trato hasta el más importante de los dirigentes todos lo quieren pero acá hay otra situación que el tema tiene que ver con lo futbolístico sí pues entonces cuando se sintió tan querido cuando además el resultado del primer torneo lo avaló de la manera que lo hizo cuando en el segundo semestre que él está en la Universidad de Chile empieza a jugar mal el equipo y todo el mundo sale a excusarlo con lo de la espalda él se siente absolutamente cómodo y siento que esa comodidad lo inmovilizó o sea yo no veo no veo una banca de la Universidad de Chile inquieta por están inquietos por el momento pero no se traduce en lo futbolístico no se traduce en cambios reales en cambios de verdad cambios de esquema cambios de nombre o sea hoy día recién el cambio de esquema que él introduce es cambiando un nombre un nombre que es el de el volante interior por derecha ingresa Valencia por Sebastián Martínez el resto es la misma base de siempre con el agregado del juvenil que está obligado a poner lo que es Diego González pero si tú te fijas Herrera titular Diego González sub 20 está obligado juega obligado y porque Corujo está en Uruguay exacto está con la selección uruguaya Osvaldo González y Cristian Suárez titulares los mismos contoreros de siempre Pepe Roja titular Gonzalo Espinosa está ahí porque no está Guzmán Pereira no por una determinación técnica digamos de que saque a Guzmán Pereira porque juega mal está ahí por accidente el único nombre que sale es Sebastián Martínez y aparece Valencia Valencia Lorenzetti titular Canales titular Uvilla titular y Venegas en vez de Pato Rubio le gana el gallito a Pato Rubio que Pato Rubio tiene que bajar no sé cuánto para poder volver a ser el Pato Rubio que en algún momento tiene que tener ganas rindió tú lo viste sin ganas sin ganas no está chanchal aún no veis que un equipo ha chanchado o va por el lado más que está medio perdido producto de que la cabeza no está bien yo creo que este romanticismo por la Copa Sudamericana ha afectado tremendamente la U o sea va a buscar figuras que ya la Copa Sudamericana fue hace cuatro años va a buscar a Matías Rodríguez que yo digo es un buen jugador el tipo el tipo en algún momento se tendrá que poner a punto pero este no era el momento de Matías Rodríguez si tú sabías que Matías Rodríguez requería cuatro cinco semanas de ponerse a punto para poder estar a la par con los compañeros ya va mucho tiempo sin jugar regularmente digamos lo mismo que le pasó al uruguayo que trajeron para el torneo pasado a Maxi Rodríguez a Maxi Rodríguez lo mismo otro que venía parado y se debutó vino a jugar recién como en la sexta séptima fecha si no recuerdo da lo mismo pero no arrancó desde el inicio del torneo que es lo que uno espera si tú traes un refuerzo tiene que hacer la pretemporada tiene que ponerse a punto tiene que entender la idea futbolística del técnico y el uruguayo es la misma situación con Matías Rodríguez pero siguen con esta cuestión de Osvaldo González le renuevan por qué por el gran rendimiento el semestre pasado no pues la renuevan porque es una de las figuras de la sudamericana el PP Rojas sostiene la titularidad porque es un histórico de la Universidad de Chile pero futbolísticamente la U requería un lateral izquierdo que no era el PP Rojas sí pero cortémosla con la cuestión de los históricos por eso te digo esa es la única explicación posible Lorenzetti se renueva por la copa sudamericana de los copas sudamericanas la U el único que justifica su ingreso de titular en el equipo es 10 canales traen de vuelta al Pancho Castro otro que anduvo en la copa sudamericana anduvo muy bien en la sudamericana hace 4 años pero no demostró nada en Deporte de Iquique no demostró nada en la Universidad de Chile en la Unión Española cuando estuvo a préstamo o sea olvídense si la sudamericana ya fue ya o sea yo para eso compadre prefiero darle darle tiraje a los muchachos que vienen de abajo o sea busco más alternativas con ellos yo creo que un cabro como como este muchacho González que va a jugar hoy día que es por obligación sub 20 yo entiendo que debe tener más ganas más deseos como el caso de Pinilla el muchacho que el otro día marcó un gol que se emocionó puta eso es lo que espera uno no solamente el hincha de la U el hincha de Colo Colo el hincha de Católica el hincha de Cobre luego el hincha de cualquier equipo quiere ver que sus jugadores dejen la vida en la cancha se maten no como Osvaldo González compadre que es catrasca catrasca acá fin de semana tras fin de semana llega tarde a la marca se manda un penal compadre Condorero lo mismo que pasó con Suárez con la mano el otro día se da vuelta y gira en un remate que termina en gol entonces te das cuenta que hay pequeños detalles pero que se hacen grandes al momento de analizar lo que va de campaña o sea y cuál es el riesgo de probar o sea no sé por qué no está Benjamín Vidal jugando en vez de Osvaldo González que el azar te podrá decir las probabilidades de perder con Benjamín Vidal son mayores pero bueno con Osvaldo González está perdiendo todos los partidos le están haciendo de a cuatro goles a la U de a tres goles saca a Osvaldo González y mete a Benjamín Vidal que es un cabro con futuro en vez del Pepe Roja ya probaron con este chico González que no es lateral no te funciona ya mantén al Pepe Roja porque ahí sí que no tenía otro pero en el caso de Lorenzetti ¿cómo no? fueron a buscar un cabro chico a Bolivia 16 años el otro día en un amistoso ya mete un gol prueba ese cabro si hay que tener futuro te puedo asegurar que este cabro va a correr más va a meter se va a esforzar va a ponerle más empeño compadre porque claro tiene 16 años de Bolivia compadre saltar a Chile es como la diferencia es ostensible es tremenda pero no lo hacen ¿no lo hacen por qué? ¿por temor? ¿por compromiso con los representantes? ¿porque los dirigentes tienen la obligación de que jueguen ciertos jugadores? yo creo que no lo hacen por temor no lo hacen por temor por mantener el puesto o sea Gonzalo Espinosa Gonzalo Espinosa es más que Ureña Ureña un cabro de 22 años fue campeón fue evaluarte en la campaña de Cobresal el año pasado ese cabro al Gonzalo Espinosa que estamos viendo es 10 veces más y tiene futuro y es de la U es de ahí o sea no es de la inferior es de la U pero el pase es de la U que el cabro ese se va a ir sin jugar de la U tuvo préstamo en la Unión tuvo préstamo en Cobresal y es más que Espinosa por eso que el fútbol chileno está así porque privilegian nombres como el de Espinosa uno no tiene nada contra Espinosa pero tú lo veís tremendo poto que tiene cuadrado además vive suspendido expulsado con situaciones extra futbolísticas que ha vivido y todos la saben en discoteca etcétera puta la Sarte yo creo que la Sarte es un tipo inteligente un tipo de intelecto superior uruguayo pero no está demostrando nada con esto queda de alguna manera claro y manifiesto aquella memorable frase que en los 90 señaló Gorocito y Acosta del fútbol chileno los jugadores se achanchan se achanchan porque saben que al final van a cobrar igual que la gente los respeta que la gente los quiere pero no es así hay que hay que hay que generar que exista competencia interna en los distintos planteles pero que explicación tiene la baja de nivel de Gonzalo Espinosa se agrandó absolutamente se agrandó y como te va a agrandar en el fútbol chileno pero si Gonzalo Espinosa en el primer torneo que juega en la U cuando es campeón era un tractor metía hasta buenos pelotazos o sea ya ya haber jugado en Argentina compadre es algo cierto te creo si venís de México es distinto pero en Argentina por mucho que la competencia esté venida menos es otro ritmo hay que meter hay que correr tenés que entregarte mucho más llegó acá pum pa todos se volvieron locos con él San Pablo lo llama a la selección y de ahí es más desaparece se lesionó y chao pero se lesionó además tampoco fue tanto tiempo el que se lesionó o sea era tan importante Gonzalo Espinosa que cuando él se lesiona la U baja su rendimiento pero en picada en el torneo se que iba ganando fácilmente lo termina súper parejo con Wander con Colo Colo y lo gana sobre el final y principalmente por la baja Espinosa se va Espinosa y la U o sea esa era la importancia de Gonzalo Espinosa en la U hoy día Espinosa no es nada en la U no es un jugador trascendente no es relevante da lo mismo si está o no está si está e incluso más peligroso que si no está sí pues exactamente porque termina expulsado se manda se manda una chiflota se sale del partido o sea no es la U compadre es lo mismo que uno tiene que exigirle a un jugador que llega a Colo Colo como refuerzo tiene que demostrarlo tienes que apurar al que está sobre ti pero aquí no ves que se dé ese nivel de exigencia y por eso terminamos viendo que en Copa Libertadores en Copa Sudamericana los equipos chilenos con suerte compadre con suerte y hace mucho tiempo no avanzan más allá de octavo de final todos terminan eliminados en primera fase entonces jugadores jugadores de ese de ese nivel no pueden volver a la titularía mientras no se acerquen ni siquiera ser el mismo no se acerque al rendimiento que tuvo alguna vez la U si no no se justifica pues da la oportunidad a otro claro es que es esa es esa que les pasa a los técnicos que no se atreven yo soy dirigente o presidente o dueño de un club compadre yo estoy ahí apurando chicoteando y si tengo que sacar alguno histórico algún como decías tú un histórico o algún jugador no sé un nombre por decir como Paredes Humberto Suazo lo hago pero aquí no tienen las pelotas es así el tema y estamos en Chile no más la competencia no es como en Inglaterra como en Italia como en España en España se pelean dos dos no más quizás pero en otros países en Alemania tú ves que hay un tema de competitividad interna y que todos quieren jugar quieren ser titular quieren mostrarse acá yo creo que la mentalidad todavía del futbolista chileno es llegar a fin de mes cobrar tener una buena camioneta ojalá que parezca camión bien grande la casa y la polola y la polola que ojalá sea modelo tenga así una pechuga ¿cierto? operarla bien y salir a pasear con ella al mall y no es eso compadre nada más que la vida del futbolista es corta no es como la carrera de un no sé del que sea profesional o alguien que tenga algún oficio acá no es corta la carrera del futbolista y de una vez por todas tienen que darse cuenta que hay que cuidar lo que tienen y no se hace no se cuida si los dirigentes no lo cuidan menos lo van a hacer los jugadores que tienen este tipo de actitudes yo me centralizé en Gonzalo Espiriosa porque me parecía un jugador que en su minuto era súper relevante para la Universidad de Chile y hoy día no lo es y lo que uno exige de un titular es que juegue el máximo de sus capacidades hoy día Espinosa no lo está haciendo yo creo que a Lorenzetti no le da más Lorenzetti dejó de ser un jugador trascendente hace mucho rato en la Universidad de Chile y no le da más pero es un gallo que corre que mete que pone pero no le da yo preferiría tener un juvenil en el lugar de Lorenzetti por supuesto y además que apuestas en un puesto que es clave en el fútbol no tenéis 10 no tenéis cuántos 10 tenéis hoy día en el fútbol chileno que sean chilenos poquito entonces apuesta a potenciar eso a darle continuidad a darle tiraje a la chimenea mira que tuvo que venir tuvo que generarse este esta imposición puesta por parte de la NFP de que tiene que haber un jugador si no compadre tendríamos 7 extranjeros en cancha y además extranjeros de tercera cuarta categoría si mal mira déjame leer algunos comentarios que llegan a esta hora de la tarde 2 de la tarde con 1 minuto hacemos bombalete en clave deportiva junto a Pancho y Luz el hashtag es futbol clave hashtag futbol clave nos dice mi amigo Pancho Cisterna oye Pancho Cisterna es un chef espectacular un día dijo que nos iba a invitar a comer un asado te vendía al aire guatón pero tenéis que rajarte el problema dice de la U no son los jugadores es la sarte y la poca capacidad de motivación mira puede ser puede ser puede ser porque aparte el tipo quedó es mirreado después de la cuestión de la columna de la cuestión lumbar una operación como que hay sin fuerza y vos necesitáis un tipo que te remezca que ¡ah! despierta no sé si anda mal la sarte o la cuestión va por otro lado yo creo que es muy acertado lo que dicen nos dice por ejemplo Edison Morales con el hashtag fútbol clave chico no hay exigencia en los clubes porque el torneo no es exigente la NFP solo piensa en la selección algo que hemos dicho reiteradamente buen comentario nos dice también Cristian Pardo no solo del mismo equipo queremos ver buen fútbol sino de Colo Colo también de la U la Católica que todos practiquen buen fútbol da gusto ver a San Luis que le hizo collera a la U en el primer partido le logra ganar le gana bien lo mismo que hizo Cobreloa en Calama un equipo que está en la B lo que hizo Coquimbo ayer por momentos que desnudó defensivamente a Colo Colo y se notó un equipo desbalanceado la U de Conce que hoy día está segundo a cinco puntos de Colo Colo que tiene campaña perfecta ¿cierto? Guachipato que también practica buen fútbol pese a que se desmantelaron si no estamos hablando de que mejoren tres equipos uno quiere que mejoren todos que se vean nuevos jugadores que metan la pata que mojen la camiseta pero no que anden preocupados de ir a la discoteca de comprarse la camioneta de la minita de la polola de la novia etcétera Cristóbal Jiménez nos dice por ejemplo lo que pasa lo que le pasa al Potoco la Sarte es lo mismo que le pasa al Conejo al viejo chico yo creo que tiene que haber un representante dentro de la U que tiene la maneja bueno pero algo hagan los dirigentes tienen un tipo un gerente un gerente deportivo deportivo que es que es gerente general que es un tipo que sabe de fútbol tú lo ves todos los fines de semana no solamente en los partidos de la U lo ves viendo a Palestino viendo a la Católica es un tipo que se pasea por todos los estadios y que le ha ido bien en todos lados le fue muy bien muy bien en Colo-Colo claro le fue muy bien en la U o sea él armó el equipo de la sudamericana prácticamente claro le fue muy bien en Palestino después él fue el que llevó a Emiliano Astorga Emiliano Astorga al tele al tele te le olvida te le olvida me le olvidó ya por ejemplo dice también Edizo Morales otro comentario que nos emite a esta hora de la tarde si el seleccionado nacional seleccionador nacional no busca gente joven que esperamos de los técnicos de los clubes George Burgos amigos que más tiene que hacer Martín para ser el Martín Rodríguez para ser el 10 de Colo-Colo aburrido de las vacas sagradas chao Vecchio bueno y Vecchio que aparece declarando que ya cumplió un ciclo en Colo-Colo un ciclo en Colo-Colo oye si quiere puro oír si quiere puro oír compadre cierren la Biblia mándenlo a la iglesia y que se vaya bueno que señal le da a un jugador como esto que debe cobrar un tonto billete debe ganar menos de 15 palos y viene y se manda declaraciones como esta todo desfachatado o sea yo le digo compadre gracias y lo mando al banco al tiro al tiro porque que señal le da con esto desmotivación pocas ganas poco compromiso con el club poco compromiso con el entrenador mal compañero no podía declarar eso y como se permite más encima nadie dice nada uno no dice que el gallo se tiene que amarrar a colo colo pero no no podía estar diciendo que me quiero ir puro cuando faltan 10 fechas para que termine el torneo 10 fechas para un torneo charcha como el que tenemos o sea y así todo Vecchio ha hecho buenos partidos pero no podía estar declarando eso o sea yo el coto cierra compadre lo pesco le pego un par de charchazos y lo mando a la banca y listo chao se acabó si pues la desmotivación es mucha dice aquí nadie o casi nadie se atreve con los juveniles Víctor Olave muchachos la U salió campeón con la Sarte terminó apenas después ese semestre para el semestre posterior fue para el olvido y ahora lo mismo cero aportes y es verdad esto que está ocurriendo es una consecuencia de que no viene de ahora lo decís tú Pancho viene desde el título que alcanza a lograr la U pero la alcanza con la justa con la justa se lo gana a Wander sobre el fin el título a Wander con un penal entiendo con un penal a la calera a la calera al equipo de Madwe en los últimos tres minutos un penal bien infantil que hace la calera con además no tiene que definir el título con Colo Colo porque recibió la mano de Santiago Wander que estaba peleando el título con los dos equipos oye recordá que tenemos parrilla dale dale porque hay marca barbacoa para que disfruten las fiestas patrias tienen que ingresar al Facebook al Instagram al Twitter de Radio La Clave compartir la imagen del concurso con el hashtag el 18 es clave eso es que van a estar participando nosotros por mientras estamos usando a René Rosa sí al Guatón Echeverry que son de la NFM que estamos engordando a a Madwe a Madwe a Madwe lo estamos engordando pero lo estamos engordando con billetitos con dólares como le gusta la plata esto entonces la engorda es especialmente con billete y como yo sé que ustedes tienen mejor carne en la casa guardada que la que estamos ofreciendo nosotros exacto tienen la parrilla les limpiamos la parrilla eso eso y se las entregamos participen harto y los cuchillos los pone el viejo chico todo lo que son cuchillos tenedores todo eso que es para romper lo pone el viejo chico o sea perdón no se metan solamente a Twitter métanse a todas a todas al Instagram al Facebook a Twitter porque así tienen más posibilidades de ganar porque hay una tombolita entonces sacan su premiado manden el hashtag Manuel Durán Cristian Pardo George Burgos Edison Morales Cristóbal Jiménez son muchos los que están queriendo ganar esta linda parrilla Ale Orrego también listo en las redes sociales aquí están tuiteando ya están tuiteando en Instagram en el Facebook mira vamos a hacer un corte Dani Pingüino Pancho la vamos a inaugurar para el 18 o la entregamos así nomás y traemos otra como no sé como si o no si o no hay flujo hay flujo no hay flujo hay flujo no hay flujo yo puedo poner la guitarra oye después del corte le respondemos a Felipe una pregunta que puede ser un poco obvia pero no todos porque tienen que saber la dice por favor Chico Peñaglillo Pancho Guilu como hincha que quiere aprender explíquenme porque un jugador es malo o es bueno la respuesta luego del corte y también analizamos dichos de Johnny Herrera que han generado un poquito de ruido